Y nos vamos de lleno al tema de Julián Gil, lo último que ha salido a la luz es que Julián envió unos documentos para dejar de ver a su hijo por alrededor de unas semanas por cuestiones de trabajo. Y el tema aquí es que supuestamente él ha estado también criticando mucho a Marjorie de Sousa porque ella ha hecho lo mismo, porque ella a veces prefiere irse a trabajar que ir a este centro. Por eso uno no puede escobrir para arriba porque la saliva le cae. Y a todo esto además se le suman las declaraciones que últimamente hizo Alicia Machado. Yo pienso que es más un tema de publicidad que cualquier otra cosa, chicas. No sé que ustedes qué piensan. Claro, lo que pasa, lo que resulta, para darles un poquito de background de lo que está sucediendo, es que Julián Gil, bueno lo reportó el gordo y la flaca, pues que Julián Gil no convivirá con el niño durante las próximas semanas. Entonces, lo que es lamentable en toda esta situación es obviamente Matías, el pequeño bebé, porque él está en medio de toda esta controversia. Es un niñito chiquito, pequeño, pero tienen que recordar que un día ese niño pues va a crecer, ese niño va a tener acceso a las redes sociales, va a tener acceso a lo que es un Google Search y pues se va a dar cuenta de lo que realmente está sucediendo entre papi y mami. Y definitivamente le va a afectar psicológicamente, porque es que esto es uno de los casos de matrimonios, y ahora que están involucrando tanto al niño, esto es uno de los casos más polémicos. Y no, yo creo que ellos dos no entienden que de verdad, como tú dices, Noelia, esto va a afectar es a el niño. Los dos están buscando validación de los medios de comunicación que les crean, los dos están tratando de validarse, pero en realidad no están pensando en el niño y que como tú dijiste, muy buen punto, en unos años cuando este niño crezca y vea todo este drama en las redes sociales, va a ser muy, muy traumático para él. Es una guerra de egos, definitivamente nadie quiere ceder, como tú lo acabas de decir, ellos están buscando la validación de la gente, del público, que digan Marjorie tiene la razón, Julián tiene la razón, qué mala es Marjorie, qué mala es Julián, la moneda siempre tiene dos caras. Dos caras, exacto. Aquí hay dos verdades y ellos no han sabido cuidar esa verdad de manera íntima, evitando que su hijo se vea afectado con todo lo que está pasando, con todo lo que ellos están haciendo. No sé si ustedes vieron las declaraciones que estaba dando Marjorie al Gordo y la Flaca, estaba hablando afuera del centro, se encontró con todos estos medios de comunicación como siempre y ella le estaba hablando directamente al programa El Gordo y la Flaca, que porque ellos han manejado muy mal la información, pero el Gordo y la Flaca, en este caso el gordo Raúl de Molina, le decía a Marjorie en la cámara, le decía, mira, pero es que tú eres la que ha estado publicando toda esta información abiertamente, así que ahora no te quejes porque cada que sales del centro siempre estás dando declaraciones, pudieron haber manejado este tema de una forma más privada. Si tú no quieres que alguien se entere de algo, simplemente no lo publiques y ellos hicieron público todo este lío que tienen formado con su hijo, así de sencillo. Si tú no quieres que la gente se entere de lo que está sucediendo, puertas adentro de tu casa, de lo que sucede con tu familia, simplemente no lo publiques. Claro que sí, chicas, esperemos que todo se solucione, nunca es tarde, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.